Bueno, a ver, más o menos lo que hemos estado tratando de hacer durante el mes ya, que se está acabando, que llevo en España. Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por estar. Les comentaba que hemos tratado de hacer en breve síntesis, poner algunos antecedentes de cuál ha sido el camino hacia la igualdad de las mujeres en Cuba y sobre todo poner la mirada en qué se está haciendo ahora mismo y dónde, en opinión del grupo con el que trabajo, estarían los principales desafíos en llevar ese camino un poquito más allá. Yo, o sea, siempre me gusta poner como antecedente que en los primeros diez años después del triunfo de la revolución hubo una serie de políticas sociales, de políticas públicas que marcaron diferencias y que abrieron los caminos de la igualdad. Fueron políticas que en algunos casos fueron para toda la población, en otros casos fueron específicas. Para las mujeres, en el caso de toda la población, siempre me gusta poner como ejemplo todo el esfuerzo para la alfabetización de la población cubana. La épica, se conoce desde la épica de lo que fue que muchachas y muchachos muy jóvenes fueran a las montañas, fueran a las zonas rurales a alfabetizar a las personas. Es un proceso que no terminó ahí, no terminó con esos dos o tres meses. Siguió durante las dos décadas siguientes en un esfuerzo que trató de llevar, de equilibrar los niveles educativos de la población hasta primero un nivel de sexto grado, luego hasta un nivel de noveno grado, que es lo que para nosotros es el fin de la secundaria básica. Y luego, en algunos casos, ya no en todos, o sea, ya no era tan masivo al doce grado. Eso fue un ejercicio de como trazar una línea de base común para poder avanzar en temas de políticas públicas, sociales, que fueran reivindicativas y que fueran de derecho y que sobre todo también empoderaran a las mujeres. Cuando la revolución triunfó en Cuba, se estima que había alrededor de un 70% de analfabetismo funcional. Y digo funcional porque había personas que sabían leer y escribir, pero poco más de eso. Por tanto, estamos hablando de una mayoría de la población que tenía un déficit educativo grande de conocimiento, sobre todo de conocimientos prácticos para poder tener desarrollo público y muchas de esas personas eran mujeres. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque la campaña de alfabetización significó una... O sea, la campaña de alfabetización y el esfuerzo posterior en la educación significó una diferencia también en desde qué punto de partida arrancaban las mujeres para poder llegar a donde estamos hoy. Y por eso yo siempre lo pongo como un elemento importante. Pero en esos primeros 10 años también se accedió al derecho al aborto libre, gratuito, o sea, estamos hablando de los años 60. También se establecieron políticas de planificación familiar que incorporaron acceso a la salud sexual y reproductiva, con lo cual las mujeres tuvieron la posibilidad de tomar decisiones sobre el tamaño de sus familias, cuántos hijos querían, cuándo, cómo los querían tener. Se les aisló sobre el tema de la igualdad salarial, o sea, se estableció iguales salarios para iguales puestos de trabajo en el caso de las mujeres y los hombres. Todo eso ocurrió muy pronto. Ya en Cuba había aborto desde los años 40, o sea, el aborto fue un derecho ganado antes de la revolución por lucha feminista dentro del país que estaban ocurriendo, igual que el derecho al voto, o sea, esos son derechos conquistados desde antes. Pero en esa primera década se abrieron una serie de puertas y sobre todo se dio un debate público que posicionó un espíritu de igualdad a nivel de país. Yo siempre pongo como ejemplo películas, aquí tenemos actrices en el público, me comentaban, películas de esa época que son importantísimas para entender lo que pasó en Cuba. Estoy pensando en Retrato de Teresa, estoy pensando en el último cuento de Lucía y probablemente haya varias más que deben estar en YouTube, las pueden tratar de rastrear, que pueden dar medida de cuál era el debate público, porque esas películas además se levantaron desde lo que estaba pasando en las calles, desde lo que estaba pasando a nivel de la sociedad, de la gente. Entonces, todo ese panorama significó naturalizar la aspiración a la igualdad de las mujeres como algo real, como algo tangible, como algo concreto. Yo digo que siempre que hay un deber ser en Cuba, que es que a nadie se le ocurre, a ningún hombre en Cuba se le ocurre decir en público mi mujer no puede trabajar porque yo no la dejo, o sea, ya eso no es algo que pasa en Cuba. Sin embargo, es todo ese avance legislativo, de reconocimiento de derechos, de medidas sociales, de salud educativa, no necesariamente fue acompañado con el cambio cultural, porque venimos del mismo ADN patriarcal que venimos. No se los tengo que explicar, o sea, es algo que está ahí. Y llegado el momento, yo, mi profesora de género y comunicación de la Universidad de La Habana, que fue directora de la editorial de la mujer, nos decía que lo peor que le podía pasar a las mujeres en Cuba, y estoy hablando de algo que nos decía en los 80, era creerse que todo estaba ganado, que todo estaba resuelto. O sea, nosotros estamos en un país donde hoy hay igualdad legislativa, más del 45% del parlamento en Cuba es femenino, es uno de los países con más mujeres en el parlamento, lo dice la Unión Interparlamentaria Mundial, no yo. Es un país donde hay casi tantas ministras como ministros, es un país donde hay mayoría, o sea, quienes son profesionales, quienes son técnicos y profesionales en Cuba en empleo estatal, son mayoría mujeres. En la ciencia, si hacemos un rastreo por internet y vemos las noticias que salieron desde Cuba, durante estos dos años de pandemia vamos a ver una cantidad enorme de rostros femeninos, porque las principales investigadoras de las terapias o de las vacunas que han sido noticias, porque fueron las que se trabajaron para la COVID-19, son mujeres, pero a pesar de todo eso, tenemos un ser, un estado cultural, un arraigo de patrones, de estereotipos que se sostienen unos con otros, que no garantiza necesariamente el ejercicio de la igualdad real, que era algo de lo que comentaba Luisa. Y estamos teniendo entonces, en el otro escenario, sobre todo a nivel de las relaciones de las casas, o sea, al interior de la familia, problemas con la sobrecarga de tareas domésticas sobre los hombros de las mujeres, como en muchas partes del mundo, creo que también acá, tenemos naturalización de estereotipos a nivel de los medios de comunicación, tenemos violencia simbólica, la que nos construimos nosotros mismos, pero también la que viene del tipo de parrilla televisiva o audiovisual que le ponemos a disposición a las personas, o sea, que reproducimos, tenemos muchas veces invisibilizadas o naturalizadas algunas manifestaciones de violencia de género, y ahí entonces entran a operar los desafíos de este nuevo contexto. Y tenemos además un país que ha cambiado de muchas maneras, familias que han diversificado las maneras en que son, por tanto, hay un escenario que se tiene que ajustar a ese nuevo tiempo en que estamos viviendo. Y más o menos, por todas esas razones, la constitución del año 2019, que se puso en vigor en 2019, pero que se discutió a nivel popular y se aprobó en referéndum en 2018, durante todo el año 2018, incorporó, o sea, abrió una sombrilla de legislativa importante porque incorporó mucho de esto que yo les estoy comentando a ustedes como desafíos para la legislación que venía detrás de esa constitución. La constitución, estoy hablando, por ejemplo, de una constitución que tiene en más de cuatro artículos alusión directa a la violencia basada en género, una constitución que propuso, a pesar de lo polémico que fue la legalización del matrimonio igualitario, con toda la polémica que tuvo ese artículo, que al final quedó en que el matrimonio es la unión entre dos personas, y el propio, por el disenso popular que hubo, por el gran debate popular que hubo en torno a ese artículo, y se dejó la especificidad de las formas de contraer matrimonio para el Código de las Familias, y por tanto también se acordó que el Código de las Familias fuera a debate popular y a referéndum público. Y eso es lo que está pasando ahora, pero lo dejo para un ratico después. Estamos hablando de una constitución que especificó, hizo muy visibles las formas de discriminación que estaban de alguna manera naturalizadas en Cuba, como por ejemplo puede ser la discriminación por orientación sexual o por identidad de género, y levantó explícitamente que Cuba condenaba, o sea, prohibía cualquier forma de discriminación del tipo que fuera, y por tanto, y bueno, en otro ámbito que ya no es el de las luchas por la igualdad, o el de los derechos de las mujeres o de otras poblaciones vulnerabilizadas de alguna forma, también implicó cambios en los regímenes de propiedad del país, o sea, se está diversificando la manera en que se construyen las relaciones económicas en Cuba, en las relaciones financieras, incluso la manera en la que se ejerce el gobierno, se cambió la denominación y el contenido de muchos cargos públicos a raíz de una necesidad de ampliar los poderes de los gobiernos a nivel local y de descentralizar un poco el ejercicio de los gobiernos a nivel local, y ahora tenemos en lugar de presidentes de asambleas provinciales del poder popular, gobernadores, y en lugar de presidentes de asamblea municipal, intendente, pero no es un mero cambio de nombre, por tanto, con todos esos cambios, que son muchos más que estos que yo les estoy contando, se abrió un cronograma legislativo que estamos viviendo ahora mismo, que va a llegar hasta 2028, y que tiene previsto cambiar o actualizar o formular alrededor de 30 leyes diferentes, en algunas se trata de renovaciones, en otras de leyes nuevas y en otras de ajustes a la legislación que existe. Estamos hablando que ahí van a estar la ley de salud, el código penal, ya se aprobó el código de los procesos o la ley procesal, que es bien interesante desde el punto de vista de la violencia, y les voy a comentar un poco. Hay una ley de información y comunicación en proceso que debe discutirse alrededor del año 2024, hay una ley de empresa, o sea, hay una ley de salud pública, no sé si la mencioné ya, o sea, que hay una, va a ser un panorama, bueno, hay una nueva ley de trabajo y seguridad social que debe también aprobarse en los próximos años, es un cronograma enorme, y que tiene leyes, pero también tiene normas o políticas públicas de cumplimiento vinculante para las instituciones y organizaciones del Estado. Y de ese gran cronograma legislativo, yo les quiero, si no aburro mucho, presentarle cuatro, fundamentalmente. El primero es el código de los procesos o la ley procesal, que ya se aprobó, ya entró en vigor en enero de este año, y es la que norma los procesos de todo tipo, administrativos y penales, o sea, cómo son los procesos judiciales en el país, independientemente de en qué tribunal operen, y esa ley incorporó, y es el ejemplo que les pongo, un articulado completo vinculado al acompañamiento a víctimas, que es algo que era muy importante para el ejercicio de la investigación policial y de los procesos penales o jurídicos de cualquier tipo en Cuba, y que introduce, por ejemplo, la figura de un abogado para las víctimas, no solo un abogado defensor que existe por derecho para las personas que estén acusadas, o sea, para los potenciales culpables o acusados, sino abogados para las víctimas que funcionen como una suerte de garante para que no haya revictimización en el proceso, para que esas personas tengan protección, para que no tengan, que es algo que ocurre bien y en muchas partes del mundo, que hacer la historia de la violencia que sufrieron muchas veces, para que tengan garantías, por ejemplo, de que se apliquen medidas cautelares al presunto culpable en caso de que tengan que convivir, si tienen que convivir en una casa, este código de los procesos dice, bueno, pues ante una investigación de violencia de género vamos a extraer con medida cautelar al supuesto culpable hasta que la investigación avance y se decida qué está pasando con eso. En fin, hay una serie, introduce una cosa interesante y muy importante, sobre todo para ganar en cultura jurídica en el país, que es un área también ahí de bombillos rojos, que es que la investigación de la violencia de género, a la vez que sea un acto público, va a ser de oficio. O sea, si hay un acto conocido de violencia de género en una comunidad, esa investigación es de oficio. No hay que esperar a que una presunta víctima denuncie. Y eso es importante porque a veces las organizaciones comunitarias sabían que estaba ocurriendo violencia en la comunidad, pero no tenían cómo operar con relación a eso. Eso no quiere decir que el proceso luego tome el curso que tome, porque si de pronto entrevistan a la víctima y la víctima dice, yo no soy víctima, bueno, y ahí es otra historia. Pero hay una obligación social pública de investigar, al menos de investigar. Y eso, sobre todo a nosotros nos parece interesante, yo formo parte de un equipo de la Federación de Mujeres Cubanas que asesora todo este trabajo legislativo que se está haciendo desde el punto de vista de género, y a nosotros nos parece interesante, sobre todo, por el componente educativo que tiene. O sea, la violencia sale del espacio privado al espacio público. Deja de ser un asunto entre marido y mujer, que es una frase común en el país, y se convierte en algo que tiene interés público. Y eso es educativo, al menos. O sea, las personas van a saber que ahí hay un operando, una ley que puede llegar a una investigación. Ese es el código de los procesos. Hay dos normas que no son leyes, pero que son normas políticas públicas. Una es el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que se aprobó en el año 2020, entró en vigor a inicios de 2021. Es el programa que norma todo el camino hacia el empoderamiento, a partir del lugar donde estamos, o sea, a partir del reconocimiento de todos estos desafíos que les comentaba. Y va a operar en alrededor de seis o siete áreas, se las comento rápidamente, empoderamiento político, porque es importante mantener lo que se logró. O sea, todo el mundo sabe que las conquistas son conquistas hasta un día, y a partir de ese momento pueden retroceder. Empoderamiento económico, porque con la diversificación de actores económicos en el escenario cubano, hay que poner bien el ojo de qué va a pasar con las mujeres, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta ahora, antes del XIX, en Cuba, las mujeres eran mayoría en el sector estatal, pero no eran mayoría en el sector privado y cooperativo, en ese sector eran minorías, por tanto, cuando se está abriendo una ley que autoriza la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas, muchas veces privadas, en otros casos estatales, hay que atender a cómo va a ser el desempeño de las mujeres en ese nuevo escenario. Y eso es una alerta que se está haciendo y que va a estar atravesando todo el camino legislativo a partir de ahora, o debe estarlo haciendo. Hay un área de prevención social, que es donde se incluye la atención y prevención a la violencia de género, que establece también caminos de actuación. Hay un área de comunicación, y no por gusto, porque a través de los medios de comunicación hoy se están naturalizando estereotipos, se están naturalizando patrones sexistas por desconocimiento muchas veces, por ADN cultural que traemos quienes hacemos los medios también por otro, o sea, y ese es un área a la que se le debe poner mucha atención, sobre todo atención viéndolo desde el punto de vista de la capacitación, de la formación, del entrenamiento. Hay un área de producción de estadísticas, porque también estamos detectando que necesitamos estadísticas más complejas. Por ejemplo, se está hablando en Cuba de construir un sistema nacional integral de cuidados, que apueste por la corresponsabilidad, no solo corresponsabilidad vista desde distribuir las funciones entre hombres y mujeres en la familia, las funciones de cuidado, sino también corresponsabilidad a nivel de las estructuras que funcionan en la sociedad, de que haya, por ejemplo, estructuras de cuidado desde las cooperativas, que se puedan gestar cooperativas de cuidado, que se pueda diversificar lo que hoy es la oferta estatal de cuidado, que es corta, en un país donde eso va siendo muy importante, porque al cierre de 2021 Cuba tenía 23,8% de personas mayores de 60 años. Y eso representa un desafío enorme demográficamente hablando, porque hay que, por tanto, poner a disposición un sistema de cuidado que sea efectivo y que permita que las mujeres, que son mayoría en quienes ejercen los cuidados, no tengan que dejar el empleo para irse a ser cuidadoras. O sea, hay que, y en ese camino está, hoy se está pensando, por ejemplo, en variantes múltiples, se está pensando desde, ya les decía, cooperativas de cuidado, pero también se está pensando en la posibilidad de que mujeres que no quieran, porque en Cuba también hay un componente cultural que influye, que es que a las cubanas y cubanos no nos gustan las residencias de ancianos. O sea, ahí hay un asunto cultural que es que eso no es aceptado de buena gana por la mayor parte de la población, por tanto, hay mujeres que de todas maneras dicen, no, yo quiero cuidar a mis abuelas y abuelos, entonces lo que se está valorando es que en esos casos también se pueda asignar un salario, o sea, que el cuidado se considere, en este caso, una posibilidad de que la persona no se quede desprotegida si se va a cuidar. No es lo que más nos gusta, pero también es una opción, porque lo que no puede pasar es que dejes el empleo y te quedes vulnerable, económicamente hablando. Se están manejando todas esas opciones para un sistema nacional integral de cuidado que se está construyendo y por tanto, les decía, lo de las estadísticas, porque uno de los indicadores que se está construyendo ahora mismo es el indicador del aporte al Producto Interno Bruto del trabajo no remunerado en el país. O sea, es uno de los desafíos estadísticos que tenemos, uno de ellos hay muchos, ahora se acaba de anunciar como parte de ese componente estadístico la encuesta nacional de fecundidad que tocaba hacer el año pasado, que no se hizo por la pandemia, se está levantando justo ahora, y por primera vez en la historia de esas encuestas se está consultando sobre fecundidad a parejas del mismo sexo. O sea, por primera vez vamos a tener opiniones sobre expectativas de fecundidad a parejas del mismo sexo. ¿De qué estamos hablando? De una demanda que hace rato que está funcionando en Cuba de parejas de lesbianas que quieren acceder a reproducción asistida, estamos hablando de ese tipo de configuraciones nuevas que antes no teníamos, y eso se está reconociendo también desde la estadística, porque tenemos que saber qué peso real tiene esa demanda de derechos en la sociedad cubana actual, y por tanto se va a hacer la pregunta. Y eso es un ejemplo solo, ya eso está, lo pueden buscar en la prensa, un ejemplo solo de cómo va cambiando el levantamiento de información. Yo les puedo decir que cuando el último censo nacional de población y vivienda que se hizo en Cuba fue en el año 2012, y hubo una polémica corta, pequeña, no fue de gran magnitud, pero de algunas redes de activistas por los derechos LGTBI y más, que estaban preguntando por qué no se preguntaba en el Censo Nacional de Población y Vivienda también por temas de orientación sexual e identidad de género. Y en aquel momento no pasó, sin embargo, hoy la encuesta de fecundidad que se está levantando desde la misma Oficina Nacional de Estadística e Información que construyó el censo, ya se está incorporando esa información. Solo se los pongo como ejemplo porque es un país que está cambiando de muchas maneras, y eso está haciendo también, está teniendo un correlato en las leyes y también en el debate público. Ese es el Plan Nacional de Adelanto de las Mujeres, se aprobó también ya, ah bueno, y ese plan además tiene áreas de especial atención y una de ellas es la comunicación y la educación, o sea, y la formación de personas, o sea, la capacitación. De ese plan derivó la estrategia integral para la atención a la violencia de género y la violencia intrafamiliar, que es una estrategia que se aprobó en diciembre del año, noviembre, diciembre del año pasado, entró en vigor en enero, que está obligando a todas las instituciones estatales, ministerios, organizaciones como los comités de defensa o como la propia federación a establecer protocolos y rutas críticas para la atención a la violencia de género o a hechos relacionados con ella. Estamos hablando, por ejemplo, de que el Ministerio de Trabajo tiene que tener un protocolo para atender demandas por acoso laboral, acoso sensual laboral o acoso laboral de otros tipos, que los ministerios de educación tienen que tener protocolos y rutas críticas para atender el bullying escolar y otras manifestaciones de discriminación o de acoso u otras que puedan aparecer en ese escenario. Y así, en todos los casos, según, por supuesto, el área que les toque. Y lo interesante es que todos esos protocolos tienen la idea es que converjan en un mismo punto. O sea, que cuando la persona de salud pública reciba a una víctima de violencia, la derive, pero esa derivación salga hacia el mismo lugar, igual en todos los casos. O sea, que luego se articule en un sistema de atención que sea el mismo, o sea, que todo el mundo llegue al mismo lugar. Ese es, para mí, lo más interesante de la estrategia integral es vinculante. Esos protocolos tienen procesos de revisión en 2025 y en 2030 y ahora se están construyendo. Hay organismos que ya tenían algún avance y que van más rápido. Hay otros que están empezando absolutamente de cero. Hay ministerios que no habían oído hablar del tema antes y que están, por supuesto, empezando a construir un protocolo y empezando a recibir asesoramiento para la construcción de esos protocolos. Pero eso también a la vez va a ser un proceso educativo porque el proceso de construcción ayuda a aprender cosas. Durante la pandemia en Cuba también tuvimos noticias como en todo el mundo de agravamiento de situaciones de violencia de género, por tanto, agravamiento de muchas maneras. El hecho de estar confinada en casa es cruel decirlo, pero obliga a las mujeres a estar con sus maltratadores en los casos en que sufrían violencia. Y muchas mujeres en Cuba no se reconocían víctimas de violencia muchas veces porque vivían y siguen sin reconocerse en algunos casos pero en otros la convivencia obligada destapó situaciones más críticas y por tanto destapó pedidos de ayuda más grandes. operaron durante la pandemia grupos de atención psicológica vía WhatsApp que nos fueron dando la Sociedad Cubana de Psicología decidió pasar algunas de sus terapias de sus consultas de terapia que cerraron de manera presencial a WhatsApp como tenían grupos de psicólogas y psicólogos tenían sus pacientes identificados pacientes que demandan algún seguimiento de atención ellos los llevaron a WhatsApp y ahí empezaron a aparecer llamadas de alerta de violencia de género entonces a partir del llamado de atención que nos hicieron los profesionales de la Sociedad de Psicología se transformó la línea lo que era la línea de ayuda para las adicciones la línea confidencial antidrogas que es el 103 en Cuba se compartió para hacer también una línea receptora de demandas por violencia de género y se capacitó se aprovechó para capacitar en cascada de manera virtual en muchos casos a operadores de cinco servicios básicos los servicios de la Fiscalía General de la República que tiene un servicio telefónico para la población que recibe denuncias los servicios de los psicogrupos de WhatsApp que se les proveyó herramientas para atender específicamente la violencia de género las casas de orientación de la mujer y la familia que son estructuras de la Federación de Mujeres Cubanas que están en todos los municipios del país y que habían estado atendiendo violencia de género con grupos multidisciplinarios de activismo pero que al pasar al mundo de la virtualidad estaban recepcionando por teléfono demanda por parte de personas que no tenían toda la preparación pues a esas personas también se les dio la preparación y a algunos de los operadores de línea de la línea 106 que es la línea de emergencia de la policía esa fue como la capacitación eso ya está funcionando la línea 103 y todo eso se enmarca en esta estrategia que se estaba construyendo de atención a la violencia y por último la última norma y ya después de esto me caigo que es el código de las familias que fue la normativa que se heredó o sea que se heredó llevarla a debate público a partir de lo que sucedió con el artículo del matrimonio igualitario de la constitución pero que en realidad es una normativa enorme que no está hablando solo de matrimonio igualitario para nada es una normativa que tiene que ver con los derechos de las personas mayores en la familia que tiene que ver con derechos de niñas y niños y con el ejercicio de autonomía progresiva con relación a cómo ejercen sus derechos en casa que se está además poniendo a tono con legislaciones internacionales como la propia convención de los derechos del niño y la niña como la convención de la CEDAW o sea tiene un articulado de violencia de género tiene un articulado de reconocimiento de otros derechos como por ejemplo la decisión de el apellido si va el apellido de la mamá o el del papá eso se pone a derecho de las parejas las parejas deciden tiene un articulado sobre la relación de la migración de la familia transnacional como se le llama en el código que incluye incluso artículos de normativa patrimonial como por ejemplo el derecho a la herencia de personas que no están en Cuba que no viven en Cuba a heredar sus propiedades en Cuba que es algo también que había sido bien demandado y que además es parte de la realidad en que vivimos tiene un reconocimiento a las formas de formar familia valga la redundancia no solo por la vía de parejas del mismo sexo o de diferentes orientación sexual o identidad de género sino también a maneras de formar familias que están siendo comunes en Cuba como por ejemplo familias que se reconstituyen a partir de dos divorcios o personas que se van a vivir juntas y constituyen una familia aunque no tengan vínculos de filiación biológica por decirlo de alguna manera en fin es un código enorme que tiene una gran cantidad de artículos que están a tono con lo que va cambiando tiene todo lo que tiene que ver con el tema del divorcio con la distribución de bienes después del divorcio una cosa interesantísima económica que no existía en Cuba que es la posibilidad de discutir el régimen de bienes en el matrimonio eso no existía en Cuba y ahora las parejas van a poder elegir con qué régimen económico van a vivir cuando se casen si se casan el reconocimiento de derechos a las uniones de hecho que no son matrimonios necesariamente en fin es un código enorme acaba de salir hace unos días hace ya un poquito más de una semana un audiolibro del código que se construyó a partir de una iniciativa ciudadana de periodistas artistas incluso de personas que están dentro pero que también están fuera de Cuba que grabaron el código de familia en sus voces para que quienes no lo puedan leer lo puedan escuchar pero además lo hicieron de manera muy atractiva hay un perfil en Facebook que se llama el código si suena que está haciendo todo el acompañamiento de ese audiolibro vale la pena echarle un vistazo porque además están contando historias las historias de por qué las familias cubanas son tan diversas están mostrando esa realidad de la heterogeneidad familiar en Cuba que es importante reconocer para luego poder aprobar el código entonces por ahí por ahí lo dejo porque creo que ya hablé de más ¿verdad Luisa? ya y bueno aplausos